Los videitos cómicos que lanza desde Camagüey que comienza viendo las imágenes del programa. ¿Tienen el videito? Pónmelo ahí un poquito. Mira las locuras de Miguelín, mira este video. Regular en la red de venta liberada, la comercialización de los productos en la... ¿Qué se yo siguiente? Salchicha, dice ahí, dice salchicha. ¿Cambia eso? ¿Para qué tú pones eso? Para mentalizarlo. Andresa es una mujer brasileña que está revolucionando en las redes. Luego que un medio de Brasil contó su historia. Ella vive con su marido y con su amante en la misma casa y los tres llevan una vida feliz según lo manifestaron. Mañana estoy aquí, yo estaba de boa. En Cuba tenemos el caso de una muchacha de 21 años que vive con su esposo y con su amante. Esta noticia ha reducido las redes sociales y ha creado gran polémica. Por lo que hoy nos llevamos hasta aquí para que nos cuenten cómo lo llevan y qué nos llevó a tomar esta decisión. Nada, me llamo Miguel David, tengo 26 años de edad. Nosotros tenemos una relación de tres años ya. Yo trabajo, yo soy custodio, me paso mucho tiempo fuera. Trabajo todas las noches casi y ella se pasa mucho tiempo sola aquí en la casa. Y lo que nos llevó a tomar esta decisión es que ahora somos tres y... Entonces en la bodega nos dan otro paquete más de salchicha. Así nos pasa con el arroz, con el aceite. Aquí en las tiendas te venden dos paquetes de pollo por persona. Entonces ahora cogemos seis paquetes. Vamos, cogemos seis paquetes de pollo y no tenemos necesidad de volver a marcar la cola. Ni escondido ni nada de eso. Y así nos pasa con todos los productos de la venta controlada de aquí. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a tomar esta decisión de vivir los tres aquí en la casa. Y así conocimos esta relación de tres. Nos vemos en el próximo programa. Corte. Mi amor, tenemos que hablar. Ha, 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 ha.